Cosas que quedan pendientes y toca resolverlas ya, como la investigación del Instituto Militario. Nos queda pendiente el top. Ay, no. Ya lleva una hora con el sello, el celo, lo que sea. No, no, no. Una aplicación que la... Me parece que funciona muy chévere, cambio. Muy chévere, cambio. Ya. Dios mío. Yo le contesto a Karen. Muchas gracias, Karen, por tu apoyo a la sección Tecnotonic. Listo, vamos con todo. A ver. Ya, 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 marquemos. Max, Max, ¿me escucha? ¿Aló? ¿Aló? Maxito, hola. ¿Aló? Hola, Maxito. Toñito, ¿qué más? Bien, Maxito. Bien o no. Oye, es impresionante, ¿no? De una. ¿Te ha pasado? Bien, Maxito. ¿Cuándo tenemos la aplicación? ¿Te pasó? Celebren algo o algo. No, no, no. No, qué triste. Qué triste. Pero, ¿qué quiere que celebremos? Hago el milagrito de la audacia y ustedes no me lo celebran. No, no. Bueno, Maxito, a ver, a los venimos. Ya, tranquilo, Maxito. Maxito. Sí. ¿Recuerdan el título del estudio? El estudio, la investigación que iniciamos hace un rato ya, quedamos en el ocho, aceleré con el siete y el seis. Y todas esas cosas que pasaron tan hermosas como un milagro. Y porque habla así, claro, decía, ay, era con eco, me acuerdo solo del eco. Ay, era con eco. Ay, era con eco. Ay, era con eco. Hola. ¿Cómo se llamaba la investigación? Bueno, Maxito, avancemos. Cositas que los colombianos queremos que se nos milagren. Milagros y otras maravillas cotidianas. ¡Ana! Nunca se acuerdan. Creí que hoy iban a ser el milagrito. Maxito, perdón, pero yo me acordé del Ana. ¿Le parece poco? Y es fácil, ¿no? Milagros y otras maravillas cotidianas. Ana. Creí que hoy iban a ser el milagrito, pero no. Pero no. Vamos con estos milagros que, en verdad, el concilio... Ah, lo que les contaba ahora, que no me pararon bolas, que consta. Estos son datos verídicos, ¿no? El concilio vaticídico IV está considerando estos milagros para santificarlos en el próximo cónclave episcopal. ¿Quedó claro, no? Sí. Sí, que nos van a... Sí. Bueno, ¿en qué número? Un extra. Un extra. Un extra. ¡Extra, extra! Está muy acelerado y ya había mandado el top número cinco. Milagros y otras maravillas cotidianas. ¡Ana! ¡Ana! Se le... Se le desapareció la peca irregular que le estaba saliendo y fastidiando en la ingle. De un día para otro. Pero pasa, ¿no? Claro. Imagínese que... Uy, esta peca le está rascando. Uy, qué... Ahí se desapareció. Es un milagro, hermano. Milagros, sí, sí. El cuerpo absorbe cosas raras que salen a veces por fuera. Sí, sí, sí. Pero es un milagro. Ya que entendimos, pues, estos milagros, pues, vamos avanzando. Ahora sí con el mendito. Top número cinco. ¿Qué mendito? Milagros y otras maravillas cotidianas. ¡Ana! ¡Ana! Le hace falta el arano, ¿no? Claro. Yo le dije a David, quédese callado. Pero cuando lo hacemos a tiempo, malo. Cuando no lo hacemos, malo. No, no, ya. Estoy encariñado. El milagro. Amaneció sin guayabo. Después de la mortal mezcla, vino, cerveza y ron. Uy, milagro, sí, milagro. Uy, no, vino, cerveza y ron. Yo hoy en día me tomo un ron y, Dios mío, no sé qué me pasa. ¿Se enloquece? No, el guayabo es durísimo. El guayabo me da muy durísimo. Ah, pues, se enloquece. No, pero vino, cerveza y ron no deje así. Pero esas mezclas pasan. Sobre todo cuando uno está poleando y se acaba la cerveza y el amigo... Ve, tengo cuncho. Y en la cena se tomó tres vinos. Pasa, pasa, pasa. Usted sabe que se va a emborrachar cuando la tomata empezó con cerveza y van de largo. Y van de largo. Sí, ahí, ahí. Sí, sí, sí. Pero el guayabo está milagroso que uno busca sus compunches... ¿Compunches? Compunches. ¿Qué? Compunches. ¿Quién busca? Compunches. Uno busca sus compunches para chicanear del milagro. Ey, amaneciste del guayabao. Yo no. Ajá. Yo no. Estoy listo para la otra. Esto es muy cruel. Estoy listo para la otra. Milagrosos. Y otras maravillas cotidianas. Ana. Ana. Hay parqueadero libre en el centro comercial el domingo. O acabó de salir alguien justo frente suyo en la larga fila de espera. Eso sí es mucho milagro. Ay, mira, milagro. De verdad. Uno siente que le llegara un rayo de luz así celestial. Uno siente, sí, sí, sí. Uno siente como una sensación similar a haberse ganado la lotería. Sí, tú has sido el elegido parquea. Sí. ¿Saben qué suena esa canción? ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya debería sonar música! Esta vez, esta que está, Ana, mire, se la pongo de una vez. A ver. ¡Aleluya! 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 Top número tres. Milagros y otras maravillas cotidianas. ¡Anaz! 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 ¡Un famoso aceptó su solicitud de amistad en su cuenta privada de Facebook! ¡Aleluya! Oiga, Toño, que se la pasa con Jennifer Aniston y no sé qué más. Imagínese. No, pero a ese nivel. A ese nivel es un milagraso. A ese nivel. ¿Sabe qué? No, no, no. Yo decía como, Gregorio Pernilla aceptó tu solicitud de amistad. ¡Qué milagro! ¿Vale Sara Corrales? Vale. ¡Entonces es un milagro, hermano! Vale. ¡Gracias, Sara! Vale, va claro. Si vale, Gregorio Pernilla. Imagínese el nivel. Continuemos. Top número dos. Respetamos a los compañeros actores. A los compañeros actores. ¡Milagros! ¡Y otras maravillas cotidianas! ¡Anaz! ¡Anaz! En el dos, el dos. Conoció a una atractiva mujer en la barra de un bar e increíblemente acabó de dejarla en su casa en taxi a las siete de la mañana. ¡Ah! ¡Milagro! Con vida. Y no le robaron un río. Nada, nada. Y pasó de él. Y pasó de él. Increíble, ¿no? Pues si tiene los dos riñones a esa hora, ¡Milagro! ¿Y qué tal que le da una ETS? ¿Cómo así? No se da cuenta de esa misma mañana, sino después. Pero sería un milagro. ¿ETS? No, no, no. Confiemos en que es milagro. ¡Aleluya! Hay un extra. Hay un extra antes de... ¡Extra! ¡Extra! La mona con la que se fue Max se llama Milagros. Milagros. ¡Milagros! ¡Y otras maravillas cotidianas! ¡Anaz! Una viejita le acaba de dar el ficho que sigue en servicio al cliente en el banco porque ella se tiene que ir a hacer pipí. ¡Uy! ¡Uy! También. Un rayo que sale del cielo. Un rayo celestial. ¡Aleluya! Se abre sobre la viejita y usted ingresa. Además, es un milagro porque es más probable que ella le diga, me cuida el puesto. Así es. Así es. Pero pasa. Pero pasa. Uno está ahí. ¡Uy! ¡Hay cien turnos! ¡Mijo! ¡Ya me voy! ¡Uy! ¡Mamita! ¡Pero saben qué hago yo! ¡Uy mamita! ¡Uy mamita! ¡Uy mamita! ¡Uy mamita! ¿Qué haces mam? ¡Mameta! ¡Mameta! ¡Pero saben qué hago yo! ¡Cojo dos fichos! ¡Es muy vendedora de rosas! ¡Mameta! ¡Pero saben qué hago yo! ¡Cojo dos fichos! Cuando entro a servicio al cliente. Porque yo también a veces salgo para eso. Para cuando uno salga, al que está atrás en la fila le dice, tome mijo. Eso. Eso. O si veo una señora como cansada, como triste, se lo doy. Claro, porque uno igual va a esperar. Y coge dos y tiene un poder en la mano con todos los que esperan. Entonces uno ve a una señora cansada. Señora, tome. ¡Ay mijo! Y la señora abre los ojos y siente una luz celestial sobre ella. Y es un milagro tan fácil de hacer para alguien. Ensáyenlo. Ensáyenlo. Se van a sentir muy bien. De Max no me extraña lo lindo. ¿Pero Toño? Toño sí. Es muy fácil de hacer. La próxima vez que vayan a una fila larga con fichos, cojan dos. Y cuando estén llegando, le dan el otro a una persona que luzca cansada. O cuando ya estén saliendo, que ya la fila está otra vez larga. Ahí. Top número uno. ¡Milagros! Y otras maravillas cotidianas. ¡Anaz! Este es el milagro más hermoso, más hermoso que puede existir en la Tierra. ¡Nada que fallece la suegra de 103 años! ¡Milagro! ¡Milagro, güey! ¿Es un milagro? ¡Milagro! Claro, eso es milagro. Eso no sea irónico. No. Se está haciendo irónico. No, es verdad. Es verdad. 103 y nada. ¡Ay, Dios mío! ¿Milagro? No, no, milagro. ¡Oh, claro! ¡Aleluya! ¡Oh! ¡Suscríbete!